El hashtag Almohadía no voy a Brasil porque, que se inició en Colombia como una simple pregunta para los que no viajaban al Mundial, se ha convertido en tendencia mundial y está siendo usado por muchos, entre otras cosas, para apoyar las protestas en Brasil. Los usuarios de Twitter, especialmente de América Latina y España, explican por este medio por qué ellos no asistirán a la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014 que arrancará el próximo jueves. Mientras que algunos de los tuits encienden el buen humor, muchas personas utilizan el hashtag para criticar la organización del torneo, dando razón a las protestas que se llevan a cabo por todo el país. El Mundial no es más que otra máquina de hacer dinero para las grandes corporaciones, pese al costo de la humanidad, Brasil necesita de una buena educación y salud, no del Mundial. Y mucho menos de ti, gringos.